Vamos a hacer nuestro espresso, o sea, vamos a sacar nuestro espresso. Ya tenemos puestos, puesto aquí nuestro maneral con su filtro. Este filtro, ya habíamos dicho la vez pasada la cápsula, tiene, esta maquinita tiene esta peculiaridad de tener dos filtros, uno para una taza y este para dos, pero como a mí me gusta cargado el café, vamos a hacernos, nos vamos a instalar el filtro que es para dos. Entonces, molemos nuestro café, aquí está. Listo, ya le habíamos dado una molinita previa. Estas máquinas, pues traen su propio, su medidora, ¿no? Para el café, aquí tenemos ya la medidora de café, estaba para acá. Una y las voy a poner, son dos cucharaditas, porque así lo marca. Entonces, dos cucharaditas para sacar nuestro espresso. Quitamos el excedente de café y una vez que hemos quitado con el mismo, con el mismo tampers de plástico que trae, vamos a compactar, como lo hacen los varistas profesionales. Compactamos, poquito suave, con poca presión y pulimos un poquito nuestro café. Luego retiramos el exceso, lo que se le quede en la orillita del café, para que no se le vaya a meter, si no lo metamos dentro de nuestra máquina. Entonces, ya lo ponemos acá en el portador, para que comience el filtrado. Ponemos aquí nuestro filtro y listo. ¿Están listos? Una, dos, a darle, a darle, a sacar ese espresso que estamos esperando. Cremita de café, va saliendo. Huele delicioso, si pudieran ustedes sentir, solo porque no han inventado todavía celulares donde pueden pasar los olores, pero acá huele riquísimo. Miren, va saliendo. Es lo bonito de esta máquina que puedes continuar sacando agua y pasando agua. Listo, ya tenemos nuestros presos, chécate nada más. Ojo, mira qué rico, una muy buena crema de café que tenemos ya acá.